integrales para la oficina, punto de vista limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 72241430 ventas arroba punto market punto c y agencia de seguros Aters, corredor de seguros Liberty, Riel y Mafre, Bilbao 930B, local 1, fono 672 235010 Coyhaique presentan Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy bienvenidos, muy buenas tardes, una jornada rápida, por cierto, desde el punto de vista de la noticia, usted ya se habrá enterado, Yoconda Navarrete Arratia es la intendenta regional designada por el presidente Sebastián Piera Echeñique para que asuma el próximo once de marzo los destinos, la conducción del gobierno regional de Aysén, ella es asistente social desempeñada en varias públicas, entre ellas el ministerio de vivienda, luego fue también candidata a diputada en esta última elección también fue candidata a diputada no le fue bien y se desempeñaba hasta el día de su como funcionaria profesional de confianza alcalde de la comuna de Cisnes Francisco Roncagliolo desde el once de marzo será Yoconda Navarrete Arratia la intendenta de nuestra región, solo cuatro mujeres entre los quince intendentes e intendentas nombrados hoy por el presidente Sebastián Piñera reacciones por supuesto tenemos y variadas vamos a escuchar primero lo que dijo el senador electo y diputado en ejercicio David Sandoval, plaza militante de la UDI quien esperaba obviamente que uno de los suyos fuera intendente respecto al nombre de Yoconda Navarrete bueno yo creo que la región de Aysén obviamente los efectos nacionales sigue siendo una región pequeña y por lo tanto se dio la moneda de pago para los partidos pequeños que conforman las coaliciones eso prueba que en caso de la nueva mayoría de la aceptación aquí hubieron muchos intendentes radicales el partido más pequeño en la región más pequeña yo aquí pasó lo mismo Evópolis pidieron dos cupos a nivel nacional en esta asignación de intendente y le dieron los dos cupos de la región de Aysén el Maule y la región de Aysén yo sinceramente más allá de profundamente porque yo creo que tenía muy buena alternativa para asumir un desafío de lo que significa la construcción de la región de Aysén como partido nuestro y yo creo que bueno he optado por este camino yo creo que aquí hay una gran tarea lo más importante son los desafíos que hay por delante y para eso se requiere gente con un profundo compromiso con una gran apertura con una gran forma distinta de hacer región porque todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente para llevar adelante los cambios que nosotros queremos en la región bueno hay un fuerte sentido de autocrítica en las declaraciones de David Sandoval y bueno ya más allá el propio parlamentario señaló que hay áreas donde la gente esperaba mucho más del gobierno pero también del primer mandato de presidente Piñera y que siguen obviamente pendientes escuchemos lo que dijo al respecto en materia de conectividad se avanza muy lentamente en materia de crecimiento económico en materia de empleo prácticamente estamos con las mismas tasas de hace muchos años y eso es lo que está en definitiva afectando la calidad de vida de la gente y para eso esto es fundamental y por lo tanto va a haber que estar muy atentos a cuáles son la conformación de los equipos y que si me gusta o no me gusta quién va a asumir la intendencia y la realizan es que tenga la capacidad realmente para enfrentar este tremendo desafío yo creo que aquí hay una inmensa tarea de la gente con gran expectativa y espero sinceramente que las cosas se hagan bien en la región de Aysén bueno y finalmente le preguntamos a David Sandoval qué opinión tenía él en lo político y en lo personal de Yoconda Navarrete y ponga mucha atención porque uno esperaría de parte de un una respuesta un poquito más empática pero esto fue lo que respondió el parlamentario no la conozco personalmente ni profundamente que ha trabajado fue Seremi en algún minuto desarrollo social pero no tengo mayor conocimiento ni mayor acercamiento respecto de cuáles son sus capacidades para la construcción de un área de un sector tan relevante y tan importante como es la intendencia en la región de Aysén le digo el mayor y el mejor de los éxitos por eso va a estar radicado también en gran medida los cambios que pueden acontecer en nuestra red bien pues ahí estaba David Sandoval diputado en ejercicio senador electo a Yoconda Navarrete a su designación a su nombramiento por parte del presidente electo Sebastián Piñera y que entregó una opinión muy distinta con una mayor empatía por supuesto respecto a la futura nueva autoridad también diputada electa Araceli Leuquén esto fue lo que nos dijo recién a través de un contacto vía Whatsapp respecto a Yoconda Navarrete en la innovación nacional respaldamos la decisión del presidente Sebastián Piñera respecto a la designación de la intendencia regional la IFEN se inicia una pregunta para nosotros tenemos la esperanza más absoluta en que se marque la diferencia con el actual gobierno es importante que la nueva intendente Ayoconda Navarrete trabaje coordinadamente con los partidos políticos de Chile Vamos que somos el sustento del presidente Sebastián Piñera y por supuesto con los parlamentarios electos porque el objetivo debe estar puesto en el desarrollo de ahí lo que requiere un trabajo de unidad y de futuro esperamos que el 11 de marzo la futura oposición tenga también un rol bien positivo constructivo y que no entorpezca el trabajo del gobierno que asume bien pues muy distinta la opinión de Araceli mucho más asociada mucho más integradora mucho más con espíritu de cuerpo tan confrontacional como la que le escuchábamos a David Sandoval que simplemente debe estar un tanto molesto porque ninguno de los hombres de su varios de los cercanos a su labor fue considerado entonces por el presidente Sebastián Piñera como intendente estamos hablando derechamente de Néstor Mera Muñoz que era su delfín y estaban las opciones dentro de la UDI de Eugenio Canales y también de Eduardo Vera Van der Sleven vamos ahora a otro frente informativo anoche se produjo una fuerte colisión vehicular en la esquina de Jiménez con Baquedal en el sector alto de Coyhaique el comandante de bomberos Ignacio Ricome nos entrega más detalles de este choque que involucró a cinco personas afortunadamente ninguna de ellas con riesgo vital bien pues daño también al semáforo eso fue lo más inquietante un semáforo recién instalado una semana tiene gente lo pidió eso es lo que uno no entiende la gente la autoridad por favor instalen un semáforo en esta esquina porque en el retorno hay mucho flujo vehicular bueno anoche más encima siendo domingo bajo flujo dos personas chocan en esta esquina dañan el semáforo dañan sus vehículos dañan su salud en fin mucho accidente y hay que un poco irónico de repente hay que tratar de seguir la letra lo que recomienda la autoridad no es majadero recalcarlo vamos ahora a otro hecho el día viernes todos nos con la desaparición de Sepúlveda Sandoval de tan solo veinte años hijo de un colega de un colega digo de la radio Ventisqueros él estuvo en una tocata la noche del viernes de jueves para viernes ahí fue el último lugar donde se le vio y penosamente el día viernes en la tarde pasadas las diecinueve horas su propio padre lo encontró en el del indio un hecho que está investigado por el ministerio público y que tiene por cierto todavía mucho que decir no se deja la participación de terceras personas de hecho se lo señala la fiscal a cargo del caso María Inés Núñez que nos entregó estas declaraciones exactamente se solicitaron las cámaras de Senco para verificar que se puede ver la cámara más si la víctima la persona o determinar algún indicio que nos permita concluir cómo ocurrieron los efectos además se está tomando declaración a testigos los últimos testigos las últimas personas y personas que habían escuchado o no algunos ruidos en el sector donde habría no ocurrido la muerte bien pues el cadáver de Dante Sepúlveda fue encontrado en un sector de bastante difícil acceso por lo tanto surgen dudas de parte de la familia respecto a la forma en que llegó hasta el lugar y la forma en que terminó este muchacho de tan solo 20 años fallecido en esa zona de Coyay que la propia fiscal María Inés nos refuerza las diligencias que se están efectuando ya necesitaba diligencias para hacer todo determinar la causa de muerte de la bici que está en un no interés de terceras personas en muerte la brigada de homicidios de la investigación de Coyay que ayer efectuó labores en el sitio con el objeto de ubicar algún indicio que nos permita determinar cómo ocurrieron los hechos específicamente ubicar algunas hechos que le faltan que no fueron encontradas en el lugar de hallazgo del cadáver y también no detectar la intervención de terceras personas y el lugar específicamente se habría ocurrido una caída de descuerto de la víctima las condiciones del sector son complicadas por la condición de las diligencias se van a seguir el día de mañana con personal especializado bien pues ojalá se aclare este hecho lamentable y por supuesto solidarizamos si hacemos llegar nuestro pesar sincero colega de radio ventisqueros chepito sepúlveda por la muerte de su hijo dante sepúlveda sandoval seguimos con otro hecho policial que generó bastante conmoción dos en rigor un robo a la casa naranja y otro robo también perpetrado a la joyería acrón el comisario de la pdi pablo astorga valdivia nos entrega más antecedentes de fundamentalmente el robo ocurrido la madrugada del domingo en la joyería acrón de la mañana por instrucción de la fiscal de turno Marínez personal especializado de la brigada de robo concurrió hasta el local comercial en este caso una joyería de Néstor de Crón que se ubica en el sector central de la ciudad al llegar al lugar podemos establecer que sujetos desconocidos en el transcurso de la madrugada a través de la y quebrando vidrios de un local aledaño a la joyería ingresan para posteriormente realizar un forado y así poder ingresar a la joyería en un acceso de su interior desde la caja fuerte a la cual a la cual aplican fuerza y abren a través de una sierra eléctrica logran sustraer desde su interior aproximadamente 20 millones de pesos en joya y relojes que trabajó con personal del nuevo que en nuestra institución se va llevando con la dirigencia y aún estamos trabajando respecto a este delito que fue dignificado como el lugar no habitado bien pues ahí teníamos a Pablo Astorga el empresario del Dando cuenta entonces de este robo ocurrido en la joyería Acron el otro delito se perpetró la madrugada del sábado en la casa naranja ubicada en la esquina de Hillo con Bilbao desde donde sustrajeron herramientas fundamentalmente los delincuentes que ingresaron a este local herramientas bastante costosas en su mayoría de la marca Steel y fundamentalmente motosierras todo lo cual ha sido evaluado en unos quince a dieciocho millones de pesos también por su propietario dejamos los temas policiales para ir a otro hecho bastante positivo para que se esperan una mejor atención de salud en el hospital regional de Coyay que se integró al staff de especialistas el pediatra Rubén Miranda él es médico intensivista pediátrico y ya está trabajando en el centro asistencial él nos conoce obviamente cómo se gestó su llegada a Coyay siempre la medicina uno va haciendo áreas que te dan mayor interés o te generan mayor interés y siempre me sentí más trabajando con los pacientes pediátricos así que cuando llegó a elegir una especialidad la verdad es que no había muchas dudas siempre relacionaba con la pediatría o la medicina de los niños y durante mi etapa de especialización fui tomando conocimiento de lo que son los cuidados intensivos y del tipo de trabajo que se realiza ahí fue lo que me motivó a seguir en esa bien pues Rubén Miranda entonces viene de la zona del Bío Bío para asomarse al staff de especialistas de Coyay y por supuesto estaba al tanto de lo que había ocurrido acá con la falta de una UTI pediátrica y por cierto está absolutamente disponible para ser parte de los profesionales que la van a atender una vez que ésta esté realmente conformada en el hospital regional conocimiento de que estaban con problemas acá en la época de invierno con los niños con problemas respiratorios y eso es aparte de poder venir a hacer el reporte otros que estaba ya sintiendo que estaba cumpliendo un ciclo ya donde en el último trabajo en el hospital Liguera ya habíamos echado a andar la unidad estaba funcionando estaba con todo en reglas prácticamente con mi piloto automático llegaron las noticias y me interesé vine a conocer la zona conversé con algunos colegas y con los directivos y más todavía mi familia y nos vinimos para instalar una unidad en el hospital de pacientes críticos pediátricos en el lleno plazo está el compromiso de la autoridad y tengo entendido que del ministerio de salud también esperemos que esos compromisos de apoyo se puedan materializar en 5 años uno podría tener una unidad que pudiera estar marchando a buen ritmo que es importante que este objetivo que nos hemos propuesto como institución personal igual y como equipo pediátrico de acá sean acompañados igual por las voluntades políticas por la región y por la comunidad porque son cosas que pueden influir en que un proyecto pueda salir más rápido y quien también estaba muy satisfecho con la llegada del médico Rubén Miranda es el hospital perdón es el director del hospital regional de Coyhaique Jaime López Quintana quien también nos entregó su opinión respecto al arribo de este especialista bueno estamos muy contentos en el hospital regional de lo que ya habíamos anunciado desde hace algunos meses del doctor Miranda él es un médico intensivista pediátrico cuyo objetivo en términos de presencia es poderse hacer cargo como jefe técnico de la UTI pediátrica esto nos permite contar con la experiencia y la solvencia necesaria de un médico especialista de la más alta calidad y prestigio profesional en una unidad de alto nivel de exigencia absolutiva y clínica a partir del presente mes de febrero haciendo las coordinaciones los desarrollos técnicos que nos permitan avanzar hacia la materialización de una unidad de cuidados intensivos pediátricos completa esta es unidad de pacientes críticos pediátricos debe incorporar también camas UCI en el mediano plazo estamos presentando noticias cuarenta y cinco con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitado despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al seis siete veinticuatro catorce treinta ventas arroba punto market punto cl estamos presentando noticias cuarenta y cinco con el auspicio de agencia de seguros Anders corredor de seguros Liberty Rio y Bilbao nueve treinta B local uno Fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez Coyhaique bien nos vamos ahora hasta Chico para conocer reacciones y antecedentes de lo que fue la última sesión del corredor de los recursos para construir un nuevo de bomberos en esa ciudad del consejero regional que representa la provincia general carrera Ariel Keim nos cuenta más detalles de lo que fue esta decisión del COE ya se cuenta con los recursos garantizados para que este proyecto pueda ser licitado e inicie prontamente la ejecución así es que buena noticia por supuesto para una institución tan importante y tan valorada por la comunidad como lo son los bomberos de nuestra región y por supuesto no queda falta contar con una nueva infraestructura a corto con la normativa vigente que entreguen una mayor seguridad y que para a todos los voluntarios y voluntarios de los cuerpos de bomberos de Chico para poder prestar un mejor servicio a toda la comunidad así que es una muy buena noticia y valorable por lo demás y por supuesto el alcalde de la comuna Ricardo Ibarra también escuetamente se refirió a esta aprobación señalando su satisfacción por la decisión del core bien pues nos alegramos por Chile Chico que cuenta entonces ahora con o que contará a futuro con un nuevo cuartel de bomberos luego de la aprobación por parte del consejo nacional de Aysen y seguimos en esa comuna porque el municipio está iniciando la realización de un catástrofe habitacional para conocer la realidad que se tiene a nivel habitacional obviamente en la comuna de Chico Paula Triviño profesional del ayuntamiento nos entrega más detalles de lo que va a ser esta acción impulsada por la municipalidad lo que estamos haciendo ahora es realizar un catástrofe en las poblaciones más antiguas en este momento estamos en la cordillera emergencia luz del sol y después vamos a pasar a la manantial la idea es hacer este levantamiento para poder de alguna manera tener toda la información y poder ordenarnos en cuanto a lo que las personas necesitan necesitan entonces según eso nosotros le presentamos un proyecto como municipalidad para que ellos puedan optar a estos subsidios siempre con todo el apoyo y el acompañamiento que nosotros venimos trabajando ahí está el llamado de atención un poco a la comunidad para que cuando pase un funcionario del municipio seguramente se va a identificar para que la gente abra sus puertas y entonces esta información es básica pero también es importante para que puedan seguir trabajando claro en estos casos el catástrofe lo está haciendo Sadi Jerez quien andan en las poblaciones llamar un poco a la gente que 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 la información que se les pide porque en realidad va a ser un beneficio para todo para toda la comuna la propia Paula esta funcionaria del municipio refirió también al hecho que no solo se va a catastrar a las poblaciones sino que vienen los residentes de las más recientes construidas en la ciudad del sol vamos a comenzar el trabajo con un comentario que es de las viviendas nuevas que se entregaron hace poco y por lo mismo igual queremos empezar a crear otros comités con las poblaciones más antiguas para poder trabajar también en diferentes áreas de mejoramiento de vivienda claro la idea de que está trabajando Servio en este momento es que todas las viviendas que en algún momento se entregaron de parte de ellos queden lo mejor posible ahora ya o sea sabemos que los estándares han cambiado de las viviendas que se entregaron años atrás a las que se entregan ahora entonces por lo mismo queremos trabajar bien fuerte en esas viviendas para de algún modo equiparar un poco las medidas de confort que puedan tener las personas dentro de sus barrios bueno ya lo saben entonces si golpean su puerta se identifican estos funcionarios municipales se trata de un que está efectuando el ayuntamiento para ver las condiciones de vida en las que vive la gente en esa comuna propósito y sólo mencionar lo Coyhaique se ubicó entre las siete ciudades del país de un total de veinticuatro que tiene la mejor calidad de vida una iniciativa que fue realizada por la empresa GF y que naturalmente se le consultó a los propios residentes vale decir hay una opinión desde los propios habitantes de Coyhaique de que acá la vida es bastante buena un cinco coma uno fue el indicador de la capital regional se impuso Divia y Punta Arenas con un cinco coma seis en esta evaluación respecto a la calidad de vida y vamos a seguir en Chile Chico porque ya esta semana algunos y la próxima otros inician su año escolar y generalmente los pequeños los padres o madres contratan los servicios de un transporte escolar el mayor de carabineros y comisario de Chile Chico Mauricio Rosas nos entrega detalles respecto a lo que hay que tener presente al momento de contratar estos servicios establecer primeramente si es que el transporte escolar se encuentre en la página en esta ficha específicamente y evidentemente el padre tiene que tomar un contacto telefónico de esta persona con la finalidad de mantener un contacto esporádico cuando la persona lo requiera en segundo lugar establecer de que la persona aquellas personas que soliciten estos servicios deben solicitar no obstante nosotros ya hicimos nuestra parte ya hemos trabajado nosotros ya llevamos varios años trabajando con los mismos que son los mismos conductores de estos vehículos de transporte escolar establecer que estas personas tengan licencia de conducir clase a 1 o a 3 antiguas específicamente ellos son los que permiten autorizar el transporte de personas en segundo verificar que el vehículo con cinturones de seguridad para los niños en cuarto lugar cuando el vehículo transporte a más de 5 niños el conductor debe contar con un acompañante adulto con la finalidad de que esta persona se preocupe de los niños y solamente el conductor se preocupe de la conducción ahí teníamos al comisario de Carabineros de la ciudad de Chile Chico Mauricio Rosas con estos consejos siempre necesarios para que usted los tenga muy presentes si va a contratar servicios con bus o transporte escolar solo buses amarillos si algún amigo conocido vecino lo que sea llevar a su hijo o hija en un vehículo que no sea bus escolar pero igual le va a cobrar usted se tiene que hacer cargo de ese hecho porque está absolutamente prohibido ese tipo de transportes más allá de la cercanía que uno tenga con la persona se exige licencia y un equipamiento obviamente infraestructura adecuada para llevar niños y niñas especialmente cuando son menores de 8 años vamos ya estamos casi en la hora les agradecemos su compañía y los invitamos a que sigan en la compañía de Radio 45 Sur mañana nuevamente en esta alianza con Radio Paraíso en el 90.9 y con Radio Sol Austral de Chile en el 97.7 puesta en valor por cierto para llevarles a todos y todas nuestras un cordial abrazo muchas gracias y hasta mañana martes con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta ventas arroba punto cl agencia de seguros Andres corredor Liberty y Mafre Bilbao nueve treinta B local uno fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez Coyaique hemos presentado noticias cuarenta y cinco el punto informativo crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a todos los que escuchan Radio cuarenta y cinco Sur les mando los estudios de Virginia Estados Unidos escuchas Radio cuarenta Radio cuarenta y cinco Radio cuarenta y cinco